Brasil fuera de FIFA. La FIFA amenazó a Brasil con sanciones por la destitución de su presidente. La selección y los clubes brasileños podrían quedar fuera de las competiciones internacionales, es decir, Brasil puede ser suspendida y quedar fuera de Copa Libertadores, Copa Suramericana, Copa América eliminatoria suramericana. Ahora, ¿puede quedar fuera? Sí, puede quedar fuera. Ahora, ¿esto sucederá? Vamos a revisarlo en esta edición express a nombre de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Comencemos. ¡Bum! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos diez, mi cuenta en X, arroba naranjazos en Instagram. Fíjate la cosa. Tú puedes imaginar, a ti te cabe en la cabeza un mundo sin la selección de Brasil compitiendo, o los clubes brasileros sin competir en Copa Libertadores o Copa Suramericana. Pues eso podría ocurrir si la FIFA mantiene sus amenazas de sancionar a Brasil por la destitución de su presidente. Te cuento, la FIFA no admite intervención alguna de un estado o de sus instituciones en los asuntos internos de una federación asociada a FIFA. Por ello, podría sancionar a Brasil con la exclusión de la selección y los clubes brasileros de las competiciones oficiales. Ahora, ¿qué pasó aquí? Bueno, te cuento. Un tribunal de Brasil decidió defenestrar, votar, excluir, eliminar al presidente de la Confederación Brasileira de Fútbol elegida en dos mil veintidós por considerarlo ilegal. ¿Qué pasó? Que solo se presentó una sola plancha y esa plancha fue la que ganó por cuatro años. Ahora, un año después o casi dos años después aparece este tribunal y destituye al presidente actual de la Confederación Brasilera de Fútbol. Es por eso que la FIFA interviene y toma, puede tomar una decisión en ese sentido. Ahora, ¿se dará marcha atrás a la destitución del presidente de la Confederación Brasilera de Fútbol actual o Brasil quedará fuera de las competiciones internacionales? Es lo que está planteado en este momento. Las sanciones de FIFA podrían ser muy, muy graves y quiero decir, quiero insistir, si Brasil es excluido de las competiciones oficiales, la selección no podría jugar Copa América dos mil veinticuatro ni podría seguir compitiendo en eliminatorias suramericanas para el mundial dos mil veintiséis. Los clubes brasileros también podrían quedar excluidos de Copa Libertadores, de Copa Suramericana, inclusive de la Recopa Suramericana. ¿Cuáles serían estas consecuencias? Bueno, imagínate tú lo que puede significar la ausencia de Brasil en las competiciones oficiales, que sería un golpe muy importante para el fútbol mundial, tanto en lo deportivo como en lo crematístico, en el dinero. La selección brasilera es una de las más poderosas del mundo, no podemos dudarlo, y los clubes brasileros son también los más ganadores en Copa Libertadores. Entonces, por un tema deportivo y sobre todo por esto, yo creo que no van a terminar sancionando a Brasil, sino que van a buscar una solución. No sé qué pensar tú. En todo caso, por los momentos, la FIFA ya ha enviado una carta a las autoridades brasileras advirtiéndole de las posibles sanciones, y el 8 de enero podría haber un anuncio oficial de una comisión que ya está formada especialmente para analizar este caso al detalle. Entonces, ¿cómo la ves tú? Hasta este momento, la FIFA amenaza a Brasil con sanciones por la destitución de su presidente. La selección y los clubes brasileños podrían quedar fuera de las competiciones oficiales. Ajá. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Brasil quedará afuera? ¿Crees que FIFA se atreverá a sacar a Brasil de toda competición? ¿O crees que el tribunal brasileño echará para atrás para evitar que Brasil quede desafiliada? Porque, ojo, que Brasil, en Brasil el fútbol es un tema de Estado. Ahora, ¿qué crees tú que haga la confederación y que haga FIFA? En todo caso, ¿qué crees tú que va a pasar y qué harías tú con Brasil si estuvieras en FIFA? Lo seguimos conversando aquí abajo porque tu voz es protagonista aquí en este canal. Hasta aquí está Edición Experts de Fútbol en Línea, en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Feliz Navidad, que no te había dado feliz Navidad a todos los que siempre están conectados acá. Gracias por conectarte, por compartir este contenido, por supuesto, por tus likes, porque haces que este canal siga creciendo y si eres nuevo te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido como este todos los días. Nos vemos en una presentación de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Nos vemos.